¿Qué pasa amigos de la peña madridista de Vinaros? Ahí vamos a estar, tenemos una cita, acordaros, el 23 de agosto, viernes, que ya habrá empezado la liga, ya se nos va a quitar la mala leche por aquel partido infame de Nueva York con el Aleti, y seguramente ya tenemos todos los fichajes cerrados, y será otro Madrid. Así que, insisto, como los madridistas nunca han echado la cabeza, ni nos rendimos, el día 23 de agosto, ahí estaré con la peña madridista de Vinaros, que pasaremos una jornada estupenda. Os prometo que me voy a dejar la piel, pero sí, del minuto 1 al 90, estaré con vosotros a tope, y os digo que esa peña no va a dar suerte. Estoy seguro que ese día va a empezar a sembrarse en lo que es un Madrid que vuelve a hacernos feliz, y orgulloso llevar esta camiseta y este culo a la Madrid. Nos vemos en 23 de agosto, viva la peña de Vinaros.